Primero, yo siento que ha sido muy importante, especialmente en este tiempo de pandemia, el impacto que ha causado las nuevas plataformas digitales. Yo creo que tiene mucho que ver con el alcance que ha tenido nuestra música latina. Yo siento que la música latina siempre ha tenido el valor, la calidad de conectar globalmente, pero el tener acceso absoluto a través de estas plataformas ha sido increíble, especialmente en un año donde no ha habido conciertos. Sí afecta muchísimo la manera en que remuneramos. Creo que es un proceso todavía en descubrimiento, algo que sigue desarrollándose. Yo como artista puedo decir, y hablaba de esto con Julio de atrás, que preparándome para este panel me doy cuenta lo poco que sabía de ciertos detalles de la remuneración digital. Así que es importante que nosotros los artistas nos empapemos de esta información, tal vez que se creen foros, convenciones, donde cada año, mientras se va moviendo o ajustando este tipo de pagos, vayamos aprendiendo también cómo nos impacta. Sí, sí, creo que es importante también que se siga viendo cuán justo es el momento. Sí sabemos que por cada stream es muy poco lo que se da, especialmente a los artistas, ni hablar de los músicos, porque ese poquito va al sello disquero, a la editora, a los diferentes grupos de distribución. Entonces ya lo que viene llegando para el artista y para los performers y músicos es muy poco en comparación al número de streams. Por 10 dólares al mes tenemos la música del mundo entero. ¿Qué consideran que está valorada la música frente a otro tipo de contenido? Se entiende que el streaming por una serie o una película, no tenemos el contenido entero. ¿Ustedes verían algún cambio en eso? Casualmente ahorita está hablando con Pedro y estaba comentando que esta evolución nos está sirviendo a todos. Quizás ahora mismo artistas nuevos que están desarrollando contenido nuevo ven que por 10 dólares pueden tener acceso para su música, para música de mucha gente, pues quizás puede ser muy poco. Pero cuando en varios años vayamos viendo catálogos antiguos que van a seguir la gente disfrutándolo, que en su pasado tuvieron su desarrollo y tuvieron su remuneración económica, realmente va a ser un break even, como digo yo. Y va a ser ese punto donde las personas van a decir, ok, ya pasé la era, porque todos los artistas tienen su era. Ya pasé mi era, pero aún el que siga consiguiendo mi música va a seguir generando mi ingreso. Y eso es lo que tenemos que ir evaluando. Como dijo Julio, estamos en una transición. Y normalmente las transiciones, quienes las viven, pues sufren un poco a veces, porque el público es mucho más exigente, las personas realmente demandan un poco más de música. Pero eventualmente, cuando miremos para atrás y veamos, bueno, ya todo esto sigue teniendo vida, y la gente lo sigue escuchando, vamos a estar bien agradecidos de esto. Julio, además de tu importantísima faceta como productor y reconocido músico, es un ámbito, ¿podrías compartir con nosotros si el crecimiento del streaming ha afectado positivamente al nivel de los ingresos? Sí, yo creo que volvemos como al mismo terreno. Estamos en una etapa de transición. Yo viví la etapa de recibir regalías como músico cuando se empezó esto y cuando todavía los CDs eran lo último en tecnología. Y no fue hace tanto tiempo tampoco. No fue hace tanto, no fue hace tanto. Sí, la velocidad ha sido vertiginosa. Y yo siento que, de nuevo, el punto aquí es cómo se va a desarrollar una tecnología cada vez más transparente que pueda hacerle seguimiento a eso. O sea, es un hecho que hay más consumo de música y eso como punto de partida es una noticia muy positiva. Pero definitivamente hay muchísimo por encontrar en la parte tecnológica. ¿Y tú crees que estamos garantizando los derechos de los músicos en este nuevo entorno? No, en este momento no. O sea, por la misma razón. Pero, o sea, no es una… Mejor dicho, se han creado muchos escudos para muchos de los protagonistas de la industria. Pero yo creo que la razón es encontrar esa tecnología que permita rastrear. O sea, no sé si van a ser los NFTs y el blockchain y todo esto que está pasando. Me parece que eso puede traer algo, una respuesta mucho más contundente a la transparencia de estos procesos. Gracias. 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 Gracias.